Si quieres seguir aprendiendo sobre Bitcoin, visita Bit2Me Academy, la mayor academia sobre blockchain en español. Tenemos cursos gratuitos, más de 400 artículos y el mayor diccionario cripto para pasar al siguiente nivel. Aprende ahora con nosotros en Bit2Me Academy o descargándote la app de Bit2Me. Muy buenos días a todos, feliz viernes y bienvenidos una vez más a Bit2Me Crypto News, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba del día de hoy. Ya tenemos el primer fondo de empleados público en Estados Unidos que invierte en Bitcoin. Vamos a ver de qué se trata y vamos a las noticias. La primera noticia de hoy es una noticia que nos da algo de nostalgia porque Jonas Schnelli, uno de los principales desarrolladores de Bitcoin Core, se retira del proyecto. Así es, después de participar como mantenedor y desarrollador de Bitcoin por más de 8 años, Schnelli dice que es momento de dar un paso al costado y que va a continuar con otros proyectos. A pesar de que todavía no tiene otros proyectos en mente, Schnelli dice que se va a tomar unos meses para tomar una decisión de dónde continuar. Sin embargo, no descarta volver a Bitcoin y también advierte que los desarrolladores que quieran interesarse en el proyecto deberían hacerlo de forma anónima porque están corriendo riesgos de posibles ataques del gobierno. Adicionalmente, Schnelli dice a los Bitcoiners, no se preocupen porque el proyecto está en grandes manos. Algunos de los principales desarrolladores del mundo, de los más importantes, están trabajando en el proyecto y seguramente seguirá adelante por muchos años. Y en España, el gobierno exigirá un registro para las compañías y prestadores de servicios de criptomonedas. Así es, en un comunicado del Banco Central de España, está exigiendo a las empresas que prestan servicios de custodia de criptomonedas registrarse frente a la entidad. Importante decir que, según el Banco de España, la medida está tomada para principalmente proteger a los inversionistas y también hacer un cumplimiento de las actuales regulaciones para prevenir el lavado de activos. Las empresas de criptomonedas deben registrarse frente al banco y cumplir con los requisitos antes del 28 de este mes. Y deben hacerlo todas las empresas que presten servicios desde España a ciudadanos españoles y también a ciudadanos extranjeros. Y esto incluye a los bancos que tengan actividades relacionadas con las criptomonedas. Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal, dice que su inversión en Bitcoin se ha quedado corta. Se arrepiente de no haber comprado más Bitcoin y, en sus propias palabras, dice que su inversión ha sido insuficiente porque Bitcoin es un activo muy poderoso y que presenta una cobertura frente a la inflación. Thiel también dice que Bitcoin es un secreto ya conocido, donde varios inversionistas han empezado a invertir en este activo. Sin embargo, dice que el secreto que no todos conocen es que esto es una inversión de largo plazo. En el último año, la valorización de Bitcoin en el mercado ha sido superior al 460%, cifra impresionante, que no supera ningún otro activo en el mundo tradicional. Adicionalmente, el cofundador de PayPal dice que la reciente valorización en el precio de Bitcoin se debe principalmente a la inflación, porque Bitcoin está siendo usado como cobertura frente a este fenómeno económico. De forma similar, analistas de JP Morgan o JP Morgan, el principal banco de inversión del mundo occidental, el banco más grande del mundo, listado en bolsa, dicen que, bueno, que el precio de Bitcoin, el reciente rally alcista que está teniendo esta criptomoneda, no se debe necesariamente a la aprobación del ETF de Bitcoin en Estados Unidos, sino que principalmente se debe a la inflación. Según los analistas de JP Morgan, distintos inversores están acudiendo a este activo para protegerse frente al crecimiento de la inflación y las bancarrotas de los bancos centrales. Los analistas del banco dicen que la fiebre por el ETF de Bitcoin va a durar muy poco, que es un fenómeno transitorio y que posiblemente en los próximos días o semanas se empiece a enfriar. Y la noticia bomba del día de hoy. En Estados Unidos ya hay un primer fondo público de empleados que invierte en criptomonedas. Se trata del fondo de jubilación y alivio de los bomberos de Houston, que ha invertido 25 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum. El fondo, que en realidad se llama el Houston Firefighters Relief and Retirement Fund, ha decidido que van a invertir esto porque las criptomonedas son un activo que no puede ignorarse, que va a tener una potencial valorización importante en el futuro y no quieren quedarse por fuera de esta valorización. La inversión del fondo de bomberos ha sido realizada a través de la empresa NYDIG, una de las principales empresas de criptomonedas en Estados Unidos, que está permitiendo que tanto inversionistas naturales como empresas inviertan en criptomonedas. De acuerdo con Bloomberg, esto es un paso importantísimo para los fondos de empleados, para los fondos de pensiones, para todas las instituciones que están pensando invertir en Bitcoin y seguramente veremos más en el futuro. Y la pregunta para ti, rápidamente antes de despedirnos, ¿crees que los fondos de pensiones deberían invertir en Bitcoin y criptomonedas? Me interesa conocer tu opinión, así que déjala abajo en los comentarios. Como siempre, esperamos que te haya gustado el video, que si te gustó le des like, que eso es muy importante. También que te suscribas si no estás suscrito y quieres estar actualizado a las principales noticias del mundo de las criptomonedas y que le des click a la campanita para que YouTube te avise de los próximos videos. Un abrazo de parte de la familia de Bit2Me, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao.